Danilo manejó la crisis increíblemente mejor que lo que está pasando ahora. Comenzando porque no desatendió, le prestó mucha atención a los sectores más vulnerables y carenciados con los programas de transferencias económicas. Plan social, comedores económicos, por donde quiera había comida. Por nada extendida, se le daba cada ración semanal por cada niño a los padres. Plan social, comedores económicos, por donde quiera había comida. Chali y Marietta Tapia para abordar las problemáticas principales del país. Ahora en breve ya iniciaremos, que está aquí en el estudio, esta importante conversación. Desafío para Telemica Internacional y Digital 15 de Delia Piña. Aquí con el buen amigo, con una personalidad que anda recorriendo el país, el ex senador, secretario general del Partido de Liberación Dominicana, gran comunicador, hombre conocido por sus proyectos, iniciativas importantes, tanto en el Senado como en nuestro escenario. Estamos aquí desde Delia Piña con Chali, Marietta y Tapia. Saludos, un abrazo fuerte. Desde la heroica e histórica Sabana de la Estrelleta. Así mismo es. Así es. Que poca gente conoce en esa historia, que cuando le cambian el nombre de San Rafael, que era de Trujillo, eso fue lo que vino. Ese es un poquito de historia, comenzando. Sí. Una batalla fundamental. Estamos aquí cerca detrás, están los terrenos que estaba el antiguo lavador, la manicera, y después la lavador, donde yo conocí en aquellos años al padre de Charlie, Mariotti, el padre, y aquí tenemos Mariotti, hijo, era ejecutivo en ese momento de la manicera, Sociedad Indio de la Dominicana. Estamos cerquita aquí de nuestra propia historia. La época gloriosa del maní. Sí. Aquí sobraba el dinero en esa época. Yo estaba en la sartelería en aquellos años, y llegaba un momento que no cogían más cortes, porque estaban llenos de la sartelería, de cómo era el maní. Eran tres cosechas. Sí. Recuérdate. Trujillo decía ahí, Trujillo cuando funda la Sociedad Industrial Dominicana, tuvo el maní, vio el maní como el cultivo que podía ayudar a dominicanizar la frontera. Y tenía razón. Si tú observas, ¿dónde había maní fuerte? Producción de maní fuerte. Gajabón. Sí. Santiago Rodríguez. Sí, así mismo. Elías Piñas. Sí. Ya hasta en Pinos del Edén. Sí. Había una subagencia. Sí. La descubierta. Sí. Ya para el lado de la Sierra de Bauruco hacia la provincia de Independencia, ya por un tema de aridez, de pocas lluvias. Sí. Ahí el maní prácticamente nunca tuvo un espacio. pero de la descubierta, Pinos del Edén saliendo toda la, atravesando todo lo que era o es la Sierra de Neiva, hasta llegar, hasta por allá arriba, restauración, Loma de Cabrera, que era una agencia, en los algodones, en los, en las planicies. ¿Tú llegaste a Carrosé, a todos esos chales? Río Limpio, ahí había pequeñas áreas que se sembraban allí. Sí, sí. Y restauración, Loma de Cabrera. ¿Tú te movías con tu padre en esos años? Caminé mucho con mi papá, caminé mucho con mi papá, y caminé mucho con los agrónomos. A ver. Porque eran como los militares, los agrónomos. Sí. Dondequiera había agencias y subagencias. No trasladaban a los sitios. Tenía que haber un agrónomo de puesto. Sí, sí. Como si fuera un perquete. Sí, 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 sí. Y los movían. Me tocó mucho a mí. Los movían a, los movían a nivel nacional. Fue después, en esos años que sufre, Charlie, la palma, te estoy preguntando lo que tú debías preguntar a mí. La palma africana. La palma africana va con su, con la decadencia del manito. Sí. Recuerda que todo lo, todo lo que eran oleaginosas. Sí. Cuando entran los norteamericanos con la, con la famosa PL. 480. 480. Sí. Que la idea era subsidiar, pero a la vez adquirir de manera subsidiar. Traer crudo allá. Rubros agrícolas. Sí. De sus productores. Era más fácil tú traer soya que sembrar maní. Sí, sí. Eso era trabajoso. Claro. Entonces, entre las alternativas que buscó en ese momento, Sociedad Industrial Dominicana, que ya venía apretando y tenía mucha fuerza con la copra. Sí. Para aceite de coco y otros subproductos para la industria cosmética, sobre todo. La palma africana llega en ese momento, en el 80, 81. Sí. Y entra por Monte Plata. Por Monte Plata, correcto. Bueno, te pregunté. Tú sabes, Charlie, que en la época gloriosa agrícola de Danilo Medina y de Pasón Soler en Juan Santiago, creció ahí la Asociación de Mujeres, La Cañita, que produce café totalmente puro y lo venden ahí en su local, en el mercado local, que queremos hacer ese, para que eso es... La Cañita. Sí, sí. Aparecerán frutos de Danilo y en ese caso, de ese municipio de Pasón. Ahí está ese café. Un grupo de mujeres que hay que apoyar esa iniciativa, por proceso, su propio producto. La Cañita, Juan Santiago. Sí. Municipio de Juan Santiago. Juan Santiago. Ahí es donde hicieron preso a Sánchez. ¿Sí? Sí, sí. Ahí. Bueno, en las estribaciones. En las serranías. Pero no en la zona poblada. Era entonces un poblado del recercado, en esa saña. La historia dice que fue traicionado por un general de entonces de nombre Santiago de Ollas. De Ollas sí mismo. Y en esas correrías anduvo el general Timoteo Gando encarnación de Pedro Corto. Sí. Y Timoteo Gando que va a recibir a Sánchez cruza desde San Juan las matas Pedro Corto a juntarse con Sánchez. Que venía desde Haití por ahí por donde están las las famosas es doscientas. Sí, sí, porque él entra por Londo Valle a las doscientas cuatro. Hay una ruta de Sánchez que le llaman ellos que arrancan de donde entra por Londo Valle pasa por Juan Santiago y entonces caen a San Juan donde lo fusilan. La ruta de Sánchez. Coge a Sánchez y lo lleva a San Juan y traen no recuerdo ahora exactamente de donde era un juez a quien lo juzga que respondía el nombre de Domingo La Sala. Domingo La Sala condena a Sánchez y si mal no recuerdo termina con descendencia en en las matas de Farfán. Matas de Farfán. Son unas aledañas por eso en las matas de Farfán ahí el apellido La Sala. La Sala tiene, sí. Claro, tiene presencia. Sí, sí. Charlie, hablando, cambiando un poquito esta tú estuviste en la asamblea del PLD que es la provincia 29 que que visita dijeron ahí que cumpliendo con tu promesa de ser un secretario general itinerante es decir cambiante. ¿Qué tú has sentido en esas 29 asambleas estrategias que ha hecho en 29 provincias del país ya con la función ya con la nueva estrategia del PLD? Mira, hay lugares donde tú sientes más fuerza hay lugares que hay que trabajar más que hay que apretar lo de Elías Piña evidencia una fortaleza a mí no me sorprendió realmente porque tú tienes detrás los resultados los resultados electorales pero realmente Elías Piña aparenta seguir siendo un bastión pelerista eso estimula lo ideal es que no dormirse en los laureles no descansar y tratar de cumplir con todo el cronograma de cara a la reestructuración a la multiplicación y a la renovación de las direcciones creo que por ahí debemos focalizar nuestros esfuerzos ¿Cómo tú sientes Charlie? porque aunque el gobierno actual en tiempo no lo ve nuevo porque no tiene un año pero con toda esta dificultad de precios de diputados y funcionarios que han caído los precios con problemas graves y muchas cosas que han venido que han ocurrido en los 10 meses del gobierno yo siento que la popularidad ha ido cambiando la que estaba en agosto de 2020 cuando sumen frente a ambos partidos el PLD y el PRM hoy no es la misma pero quizás agosto no es como la fecha referente porque lo nuevo es nuevo lo que para nosotros debe ser una sorpresa porque digamos por la experiencia que uno ha venido acumulando las vivencias políticas uno veía esto a dos años tratándose del PRM ¿verdad? pero para mí particularmente era era impensable o sea por la cabeza no me pasaba que el que el gobierno iba a tener tantas dificultades y tantas críticas y cuestionamientos al octavo mes aunque van 11 para 12 al octavo séptimo octavo mes ya tú te venías ya uno observaba que realmente cada día se tomaban decisiones desacertadas de carácter muy respondiendo a al ánimo social bueno si las redes dicen que no yo debo decir que no si las redes dicen que sí si las redes dicen que sí yo debo decir que sí y así no se gobierna un país una cosa es escuchar todo político todo ser humano debe contribuir a fortalecer su capacidad de escuchar de escuchar de verdad de escuchar parecer pero cuando tú eres gobierno una cosa es tú oír e inmediatamente reaccionar sin sopesar las cosas y el que tiene condiciones el que llega a la presidencia de la república uno le presupone le supone unas capacidades excepcionales unas virtudes especiales no muy comunes ¿verdad? y lo que uno entiende de un hombre de estado de alguien que aspira y que llega a la presidencia es que debe saber operar y resistir presiones sí apenas comenzamos las presiones que vendrán para el presidente de la república serán cada vez mayores y el costo de la vida no hay encuesta donde el costo de la vida no tenga un peso mayor que cualquier otra cosa y la excusa es la inflación es mundial miren ciudadanos y ciudadanas el PLB manejo precios de productos para consumo alimenticio importados más altos o igual o más altos que los que están manejando el PRN que es ese manejamos petróleo que influye prácticamente en todas las actividades productivas a más de 100 dólares 100 dólares y algo casi 100 dólares lo más alto que ha manejado el PRN en los últimos meses es 87 90 dólares y sin embargo nosotros mantuvimos una inflación controlada controlada y en el caso de los últimos de los 8 años el compañero Danilo Medina nosotros llegamos casi al 90% de seguridad alimentaria eso significa que en el campo se producía y se producía precios sostenibles o altas y bajas pero más altas que bajas más altas que bajas era impensable ver gente tirando sus productos al suelo regalándolos a 8 meses a 9 meses entonces eso eso no es cierto somos la economía la tercera inflación más alta de América Latina la tercera y usted dirá bueno por el Ecuador tiene una inflación más o menos controlada porque la economía es dolarizada lo mismo que el Salvador y los otros países que no están dolarizados que tienen sus monedas entonces evidentemente que hay un manejo pésimo deficiente ineficiente cuestionable de la crisis y por eso para mí también era impensable que a un año 11 meses 8 meses cuando uno veía encuestas en el pasado veía que un 80 85% decía el PLD no tiene posibilidad de volver al poder mire usted ahora en encuestas en anda en 46 47 48 pero en algunas hasta un 55 56 57 dice que tenemos posibilidades de volver al poder y eso va a seguir creciendo va a seguir creciendo no recuerdo el nombre pero cuando se hacían esas grandes manifestaciones peronistas en Argentina que eran mares de gente marchando cantando por el justicialismo de Perón oiga bien un político peronista de larga data dijo a la oposición hay que dejarla que gobierna para que se desacredite está ocurriendo está ocurriendo está ocurriendo y por eso el PLD no puede distraerse ni entretenerse porque compañeros y compañeras ciudadanos y ciudadanas del mundo casa desorganizada que esté siendo asediada sitiada perece casa desorganizada asediada será casa tomada por eso el PLD tiene que organizar su casa chale a nosotros que nos tocó aprobar préstamo durante 14 años al menos de todo y se aprobaban 1500 1800 2300 y nos critiquen lo veía mucho ahora que en 10 meses nada más menos de un año se aprobaron 12500 millones que para nosotros yo creo que eso se aprobaría en 7 años como tú tú no ves que ha sido muy violento demasiado porque a pesar de la pandemia que le tocó a Danilo él no aprobó no hizo eso mira comencemos por lo último las comparaciones son enojosas siempre pero Danilo es un hombre con una formación de estado vasta real es un hombre que llegó al poder a la presidencia pero muy pero muy ya curtido experimentado entonces no es lo mismo una pandemia como esta que ha sacudido al mundo en manos de Danilo que en manos de cualquier otro creo que eso es bueno dejarlo claro ahora todos los países del mundo tenían que endeudarse puntos más puntos menos el tema es para qué me endeudé porque ese endeudamiento no se ha traducido prácticamente en nada productivo si vamos a las infraestructuras inversión prácticamente cero ellos dicen que por trabas burocráticas que por la ley de compras y contrataciones por eso están hablando de modificaciones ahora de un nuevo proyecto que llegará al Congreso en cualquier momento hablan de ahorros que no existen hablan del déficit de las sedes cuando lo que ha hecho es prácticamente triplicarse dicen que tienen ahí cientos de miles de millones de pesos pero el tema es con qué se come eso con qué se come eso porque hablan de un aumento salarial dice el ministro de economía no, no vamos a aumentar a los empleados públicos hasta que no tengamos reforma fiscal pero sin embargo por otro lado dicen que tienen 200 mil millones de ahorros pero es dinero que se cogió prestado y que lo tienen ahí guardado pero pagando intereses entonces yo particularmente yo espero una actitud más más solidaria del grupo de los 7 del G7 esperamos una actitud mucho más solidaria del G20 pero en lo que aparecen esos amores y esos cariños por nosotros las economías emergentes tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas y vamos a tener que decidir que es lo que vamos a hacer con todo ese dinero guardado infraestructuras reitero subsidios financiamientos al campo yo no he visto una estadística del banco agrícola no tú has visto no 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 en tales rubros ni siquiera la tierra que se ha preparado ni semillas que se han dado entonces creo que vienen tiempos muy difíciles y por eso es para el PLD ser más efectivo a la hora de ponerse al lado de los sectores más carenciados y al lado de la clase media que vamos a tener que rescatarla recuperarla con propuestas claras concretas con defensas firmes vigorosas creo que el PLD tiene primero e insisto tiene que primero que coger mucha fuerza porque vienen jornadas muy difíciles y habrá que pelear con nuestro país por el futuro de la República Dominicana Chale con tu permiso vamos a una pausa para en breve seguir aquí conversando con el secretario general del Partido de la Aversión Dominicana Chale Manito Tapia como ustedes ven grabamos de Daría Piña aquí cerquita de la zona donde empezó a echar su diente de leche Chale y Mariotti mucho orgullo para la región vamos a la pausa continuamos aquí conversando con Charly Manito Tapia secretario general del PLD repito un hombre en una larga trayectoria tanto en el Congreso en la vida pública y como ustedes han visto un gran conocedor del país sobre todo del país productivo Charly nosotros luchamos digo nosotros tú y yo con otro colega por la ley de extinción de dominio pero previamente nos encargamos también tú y yo y otros en lo que fue la ley de lavado la ley actual de lavado que hay es fruto de nosotros y del PLD del Danilo que la mandó y la ley de extinción de dominio él la pidió y se aprobó tres veces y se rechazó en la Cámara de Diputados por las mismas personas que hoy dicen que la van a aprobar no realmente son dos leyes que se complementan en la Cámara habría que hacer un ejercicio de sinceridad porque era un proyecto que no gustaba a mucha gente y a políticos de todas las bancadas porque creo que tenemos que ser honestos había PRMistas que no la querían PRMistas que no la querían PRMistas que no la querían y recuerdo que en casi todas las discusiones uno de los elementos más conflictivos porque fue una ley fue un proyecto muy llevado y muy traído y de haber sufrido cada vez que se aprobaba en el Senado y no se aprobaba en la Cámara volvía a ser reintroducido por ti por Charles Mariotti éramos como tres o cuatro contigo siempre a la cabeza pero cuando íbamos a la mesa a las discusiones ahí entró participó la Embajada Americana de manera indirecta pero con reuniones que se hacían en mis oficinas entró la Cámara Americana de Comercio que todo el mundo sabe que es un brazo que es un brazo muy de la Embajada americana la Sociedad Civil que es el partido de los empresarios con incidencia de la Embajada Americana y por eso la ley tuvo que trabajarse mucho se trabajó mucho pero recuerdo que el elemento más conflictivo al final fue la irretroactividad ¿qué significa la irretroactividad? que todos los bienes mal habidos adquiridos en virtud de un ilícito no importa si fue hace 50 años 40 años podían ser perseguidos eso generó un revuelo y mucha preocupación hasta en sectores empresariales en nuevas fortunas y en los políticos ni hablar en los políticos ni hablar y recuerdo recuerdo que se trabajó eso muy seriamente y siempre aparecía el tema de la posibilidad de la inconstitucionalidad porque la constitución nuestra establece la irretroactividad de las leyes salvo si benefician a una persona subyudice es decir que está sometida a proceso a un proceso judicial y a partir de ahí se le buscó una vuelta se le buscó una vuelta que más o menos satisfizo a los poderes prácticos tanto internos como externos esa ley se dejó aprobada por tercera vez como siempre decíamos que buen viento la guía vamos a ver qué va a pasar en la Cámara de Diputados yo recuerdo Charlie que un líder de los principales cinco líderes del país que no es Danilo Medina me mandó a decir con uno de sus allegados que hoy es senador ¿por qué no se pone esa ley nada más para el narcotráfico? así es la querían dejar digo no eso para todo el mundo así es a mí con cierta frecuencia a mí con cierta frecuencia que solamente fuera narcotráfico delitos transnacionales tráfico de armas tráfico de blancas tráfico de niños tráfico de órganos a mí también me asediaba a mí también me asediaba pero a veces me me provoca cierta sorna ver los argumentos que enarbola el proponente el que más se levanta esa bandera es el senador sí lo voy a dejar de ese tamaño Charlie lo insólito siempre está en Haití matan al presidente eso es lo insólito ¿qué tú crees que debe ser el comportamiento de la República Dominicana? porque los problemas de Haití van a ser siempre problemas nuestros y en un país donde tú no tienes ni gobernantes ni líderes de ningún tipo religiosos muy débiles sin Suprema Corte de Justicia sin Congreso el primer ministro que lo ponen de boca así sin ser ¿qué hay que hacer? Haití va a ser un dolor de cabeza permanente para nosotros esa es una realidad con la que tendremos que aprender y ya aprendimos a vivir como ese programa se ve fuera del país sí mira yo creo que nosotros al final hemos sido muy inconsistentes respecto al tema Haitiano me explico un día andamos aquí y otro día andamos aquí yo creo firmemente y respeto cualquier opinión en contrario sobre todo de aquellos sectores anti-haitianos como también de aquellos sectores pro-haitianos que los hay en República Dominicana yo lo veo desde una mirada pro-Dominicana pro-República Dominicana y creo que nosotros como país nunca hemos tenido una política consensuada con todos todos los operadores sociales y políticos de la República Dominicana y que se respete de gobierno a gobierno como para hacerlo costumbre por aquí es que nos vamos en un plan a 20 años creo que eso ha faltado lógicamente le necesitan dos y yo creo firmemente que Haití nunca le ha interesado y ha puesto de su parte mucho menos que nosotros porque ellos quieren tenernos a nosotros básicamente como como el enemigo malo y eso lo vende con su diplomacia súper eficaz súper formada súper efectiva ellos venden eso pero yo creo que el gran enemigo de Haití y esto va para los haitianos de la diáspora y para los que puedan vernos que viven en República Dominicana y que viven en Haití el principal y responsable respecto a Haití ha sido la comunidad internacional y después los propios haitianos y esa clase política empresarial depredadora depredadora que se ha lucrado de Haití se ha lucrado de Haití y que se ha lucrado de la ayuda internacional por la cual nunca han rendido cuentas nunca han rendido cuentas pero creo que el país es agenda pendiente creo que es agenda pendiente y el país tendrá en algún momento cuando digo país me refiero a todos los que podamos aportar algo sentarnos a analizar qué vamos a hacer a dirigir a prefigurar un plan qué vamos a hacer con Haití porque hay una realidad exportamos para Haití y cuando se cierran esos mercados binacionales hay problemas y las exportaciones formales son importantes pero si nos vamos a las informales usted lo sabe sí 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 porque somos de aquí de la frontera sí lo hemos vivido a través de los años posiblemente sean más así mismo el intercambio comercial secreto subrepticio posiblemente sea mayor el de abajo que el de arriba sí Charlie el PLD ha estado desde un principio estando en el gobierno y fuera del gobierno apoyando las acciones para enfrentar el COVID que es un problema de salud de todo el mundo incluso yo vi que en el local nacional se vacunaba instruyeron en todo el país que todos los locales se pusieron a disposición de las autoridades actuales ahora se ha hablado de una nueva cepa se abre que se cierra ¿cómo tú ves se está manejando una política correcta? porque uno cree como que cuando comenzó el gobierno actual se iba controlando abrieron se amplió mucho después o sea no sabemos en qué estamos para el gobierno de nosotros fue como para todos los gobiernos nos estábamos enfrentando a un enemigo desconocido tuvimos que improvisar muchísimo pero en el mundo entero se improvisó y hubo países que pagaron un precio más alto Brasil México Italia España Inglaterra Estados Unidos Suecia Suecia uno de los países icónicos mejores mejor educados pleno empleo seguridad social envidiable quizás única en el mundo junto con Suiza ese fue de los países que primero habló de como se llama de inmunidad de rebaño y por la libre todo el mundo que tuvieron que hacer después cerrar el país Vasco Cataluña Barcelona está claramente evidenciado y ahí están los resultados que Danilo manejó la crisis increíblemente mejor que lo que está pasando comenzando porque no desatendido le prestó mucha atención a los sectores más vulnerables y carenciados con los programas de transferencias económicas plan social comedores económicos por donde quiera había comida por nada extendida se le daba cada ración semanal por cada niño a los padres pero por otro lado recibían fase 1 fase 2 papi quédate en casa o sea Danilo realmente hizo un trabajo y Sánchez Cárdenas hizo un trabajo extraordinario yo creo que la pandemia en parte nos costó el poder creo que fue un elemento que pesó en la derrota electoral claro no le pongas número pero creo que pesó en nuestra derrota electoral ahora que Dios nos coja confesados y le deseamos al gobierno suerte y a la sociedad dominicana mucha suerte y nuestra exhortación es no se despliega no se despliega no estoy de acuerdo con la tercera vacuna porque si la OEB ni la FDA norteamericana y muchísimos países con sistemas sanitarios protegidos con autoridades reguladoras con capacidad para investigar para tomar decisiones sobre evidencias estudios científicos bien valorados bien ponderados imagínense ustedes nosotros mi exhortación Luis que te vaya bien país que nos vaya bien y que no tengamos que volver a cerrar porque aquí hay microempresarios emprendedores del sector informal que si cierran otra vez posiblemente jamás tengan la capacidad de recuperarse entonces cuando usted anuncia un aumento salarial reclasificando empresas error garrafal que ahorita en 4 5 6 días 10 días la gente se va a dar cuenta que fue más el anuncio que fue más espuma que chocolate entonces el gobierno seguirá recibiendo ese rechazo que va creciendo de manera sostenida y ese declinar ese declive de las simpatías del gobierno que también de manera sostenida va hacia abajo ¿es eso lo que queremos? no ojalá no se cierre el país otra vez ojalá no se cierre y creo que tiene que ser responsabilidad de todos creo que ha sido muy desesperada la desescalada lo creo lo que vi ayer en la capital me llenó de miedo me llenó de pavor me llenó de miedo porque en la capital las calles estaban doble parqueo doble parqueo gente en todas las esquinas liquor store parquecito creo que vi si si vi 1500 2000 personas creo que vi tres con mascarillas tres ¿qué te da eso? bueno y con 400 y 500 y me he infectado todo el día ¿qué te da eso? entonces reitero que el sagrado manto de la virgen de la altagracia y del santo cristo de valleguana nos cuida charlie tú que supiste combinar o has sabido combinar tu relación con la clase pobre y media y por eso ganaste 14 años el que está solo con los ricos no gana 14 años de la teoría pero también hiciste un papel en beneficio de la gran empresa de la mayana empresa de la microempresa ¿cuál es la situación real? ¿hasta dónde han sido afectadas nuestras empresas? que esas son las que generan el empleo y te lo digo yo que siempre he sido defensor del otro lado pero sin las empresas tampoco podemos vivir una sociedad no puede no puede existir sin la economía que genera la empresa el empresariado uno de los temas de la sociedad es donde la pequeña burguesía impera es que nosotros el pequeño anda a veces en el ámbito del antagonismo soy capitalista me gusta producir dinero me gustan los los dones del capitalismo pero por otro lado amo el proletariado pero me siento bien en los placeres de la riqueza y eso ha sido así por eso en ese ámbito de contradicciones se generan las evoluciones y las revoluciones si mira yo creo firmemente en un estado que sea capaz de intervenir para apoyar los sectores más carenciados pero que sea un buen regulador cuando me refiero a un buen regulador me refiero a un regulador con menos trabas con una supervisión más efectiva pero mucha seguridad jurídica estado de derecho para el que desee generar riqueza en Estados Unidos la microempresa la pequeña empresa es mucho más grande que el gran empresariado igual aquí los emprendedores han quebrado muchos la microempresa aquí la pequeña y mediana empresa prácticamente ha sido la gran perdedora de este proceso todavía quedan 190 200 mil empleos por recuperarse si yo hubiese sido presidente de la república yo me hubiese ido por una amnistía con todo ese dinero que supuestamente tengo guardado yo me hubiese ido por una amnistía y yo hubiese asumido por lo menos el 25 30 40% de los préstamos de la micro pequeña y mediana empresa hacia abajo muchas gracias Charlie gracias a ustedes bueno hemos tenido aquí al secretario general del partido de la elección dominicana Charlie Mariotti como todos lo ven es una persona con una formación pragmática desde niño en los sectores productivos conocido del país por todos los lados en sus 14 años de labores en el senado congresional y fui testigo trabajó casi en todas las áreas aportando con leyes importantes que existen hoy leyes en el ámbito productivo empresarial trabajamos en la fuerza armada en otras que se quedaron como detención de dominio en una resolución que aprobó para el día de piña para la zona franca agroindustrial que no se me puede olvidar que la presidió él y la presenté yo y se aprobó es decir Charlie ha trabajado casi en todo lo que es el quehacer humano y lo que es la vida y la necesidad de la vida del dominicano por eso he dicho que es una persona que conoce bastante el país y con el cual a mi humilde entender el país sabe que tiene alguien para el futuro para que mejoren las cosas para que pueda crecer el PLD y también para que los dominicanos la clase media los más pobres los empresariados podamos tener una nación como venía creciendo antes de 2020 muchas gracias charlie gracias a nuestro amigo televidente desafío por telemica internacional y digital 15 aquí terminando le doy las gracias a los que están presentes ahí veo al alcalde Javier Aquino Luis Adolfo familia el diputado Pispín Aquino Montero los alcaldes Pasón Soler Nirdo de los Santos y otros que acompañan a Charlie Mariotti dominicanos buenas noches su programa desafíos en la parte ya final con los comentarios de actualidad con su servidor Aristipo Vidal iniciando en este lunes esta semana laboral con el tema del COVID-19 y nuestra invitación reiterada y la estaremos siempre reiterando mientras dure este problema de que vaya a vacunarse si no se ha puesto la primera dosis vaya mañana martes a ponérsela de urgencia eso lo va a ayudar a usted a combatir ahora el posible rebrote que nosotros creemos que se va a dar porque al liberarse tanto las medidas que tienen que ver con el toque de queda y ayer celebrarse en todo el país el día de los padres las aglomeraciones estuvieron por todas partes naturalmente no es lo mismo que las madres pero siempre hay aglomeración de familiares que se juntan abrazar a los padres presentes los ausentes es recordarlos como el caso de mi padre pero seguro que habrá rebrote dentro de cuatro o cinco días comenzarán a darse los casos a pesar de que las autoridades han disminuido las pruebas para detectar el virus y por cierto el doctor Rafael Sánchez Cárdenas el ex ministro de salud del gobierno del presidente Danilo Medina ha dicho que incluso se han eliminado las pruebas PCR que son las más eficientes para detectar el virus y que se han privilegiado las pruebas de antígenos es decir para saber cuántos anticuerpos tiene usted ahora en materia de defensa del del organismo suyo contra el coronavirus o para saber si le dio anteriormente el coronavirus en fin vacúnese vacúnese nuestras autoridades de salud creen que son más científicos que todo el mundo eso no es cierto eso no es verdad y están hablando de que aquí no hay la variante delta después de que habían filtrado que si la hay ahora dicen que no la hay y yo digo lo siguiente la haya o no haya variante delta que es la más contagiosa de las que hasta ahora se han descubierto del COVID-19 a usted le corresponde cuidarse por su propia salud y por la salud de los suyos la vacunación se acerca ya al 50% cerca del 49% está en cuanto se refiere a primera y segunda dosis ¿verdad? eso significa que estamos muy por debajo de la meta que establece que el 70% debe vacunarse para poder decir que podemos tener una protección de rebaño como se le llama en términos médicos bien en otro orden el día de los padres de ayer se vio opacado por una tragedia que ocurrió el sábado en Igüey cuando un loco desalmado desalmado de alma pero armado con una pistola incluso preparada para tirar más tiros de la cuenta unos 40 unas 40 cápsulas lanzó varios disparos contra su pareja creyendo la muerte salió a la calle a matar a todo el que se le cruzara por el medio a todo el mundo y mató seis la pareja suya afortunadamente ya está fuera de peligro pero mató otros seis y luego la policía lo abatió como tenía que ser y que vemos aquí bueno violencia por supuesto pero como si fuera una imitación de los hechos que ocurren con frecuencia en los Estados Unidos porque que es lo que siempre hace el matador de una mujer que se mata a él después de matarla a ella y a veces también la madre o los hijos o o una cuñada corre el riesgo de que en el momento en que él hace esta acción también tenga la posibilidad de ser muerta por este señor por esta persona violenta no este tipo fue a la calle a matar gente como hacen las matanzas en los Estados Unidos entonces estamos viendo que nuestra familia la familia dominicana entera tiene que ver este hecho como muy diferente a los demás y tiene que endurecer tiene que endurecer la formación de nuestros hijos de nuestros muchachos para respetar la vida hasta la propia usted no tiene derecho a matarse porque es su vida no ni siquiera eso tiene derecho el que lo haga lo hizo que se va a hacer ya no hay forma de sancionarlo pero no hay por qué atentar contra nadie entonces tenemos que hacer énfasis todos en la casa sobre todo también en la escuela o colegio privado no importa las mismas empresas pueden formar si el trabajo puede hacer un alto en el camino para de vez en cuando fomentar valores claro que sí la confraternidad la solidaridad la hermandad para evitar que estas cosas puedan ocurrir incluyendo por eso decía que el día de los padres se vio opacado incluyendo dos jovencitos en el caso de Higüey dos jovencitos que fueron a buscarle a su padre un regalito en una tienda de artículos electrónicos creo que era una cámara que estaban buscándole una bocina no sé lo que sea el fin es que estos niños prácticamente niños adolescentes encontraron la muerte sin andarla buscando estuvieron en el lugar equivocado en la hora equivocada como dicen los americanos y perdieron la vida a lo mejor ni lo saben que fueron muertos ni saben de dónde supieron nunca dónde vinieron esos disparos vamos a trabajar en eso y desafíos a insistir constantemente en la necesidad de que el dominicano trabaje en la formación de nuestros niños y nuestros jóvenes para que sean hombres y mujeres de bien en el futuro de bien para sí mismos para sus familias y para toda la sociedad amigas y amigos qué cómico el gobierno qué cómico que además muestra lo que siempre hemos dicho incompetencia incapacidad andan detrás de los peledeístas que se han quedado todavía trabajando con todo el derecho del mundo de trabajar en el gobierno porque el gobierno no es de un partido el partido encabeza el gobierno pero no le pertenece el estado a un partido como no le perteneció al PLD que nombró y mantuvo a miles y miles de PRMistas en sus puestos y de otros partidos porque ese no es el hecho usted no puede arrasar con todo el mundo porque además desestabiliza la entidad en donde usted hace eso y ahora estos ridículos es la palabra que hay que utilizar vuelven al sistema de pagar con cheque para detectar a los peledeístas no es verdad que entran las botellas que andan porque eso es muy fácil el jefe de departamento cualquiera o una de una oficina sabe quién es botella y quién no pero este gobierno que no tiene calidad para hablar de eso ¿sabe por qué? porque el propio presidente de la república por decreto por decreto decir no un montón de botellas en las diferentes dependencias gubernamentales como asesores la inmensa mayoría de esos asesores de la dependencia gubernamental la que sea el ministro no lo conoce nunca lo ha visto en estos 11 meses casi un año de gobierno porque son botellas pues cancelen a eso comiencen por ahí pongan la casa en orden y lo digo responsablemente desafío asume esa responsabilidad esas designaciones por decreto en los diferentes ministerios como asesor del ministerio son botellas son botellas botellones esas que están las que se hay que poner o en un bebedero o en un algún trípode para poderlo manejar porque son demasiado grandes no son galones si pues voten los peledeístas señores cual es el problema ubíquenlos y votenlos no es obligado tampoco trabajar el gobierno es un derecho pero no es obligatorio ahora denle su liquidación las prestaciones denle las prestaciones dejen de abusar déjense de estar degradando gente para pagarle menos para humillarlos no hagan eso usted sabe por qué porque está incluso en la biblia y en las enseñanzas de Jesús que con la misma vara que miras será medido y otra enseñanza de Jesús cuando Pedro arrancó la oreja del militar que fue a a apresar a Jesús para su crucifixión Pedro guarda la espada porque el que hierro mata a hierro muere igualmente la enseñanza de Jesús con la regla de oro la regla de oro no hagas al otro lo que tú no quieres que te hagan a ti entonces todo eso que están haciendo ahora en este gobierno las cancelaciones las persecuciones la degradación de empleados el no pago de las prestaciones prepárense porque el poder amigas y amigos no es eterno y lo dice alguien que ha estado en el poder que ha ocupado posiciones en el gobierno dominicano diferentes posiciones incluso algunas de estado que no son del gobierno directamente como el caso de ser regidor del distrito nacional eso no es para siempre un día usted va a salir de ahí trate de salir con la puerta por la puerta ancha no abuse de nadie no abuse de nadie usted quiere sacar a los predeistas sáquenlos pero no los humille no les ponga a pasar momentos incómodos en otro tema interesante el banco central de la república dominicana creo que fue el viernes pasado ratificó que en efecto en el tiempo que lleva este año todavía se han perdido no se han recuperado casi 200 mil empleos de los que se perdieron con la pandemia 192 mil dice el banco central y así uno oye el presidente de la república en una campaña que yo interpreto como de reelección hablando de un millón de empleos de un millón de empleos que va a crear pero como usted lo va a crear en cuatro años ni en ocho que dure usted va a crear un millón de empleos no lo hizo el doctor Balaguer reitero no lo hizo el doctor Ernest Fernández reitero no lo hizo el licenciado Danilo Medina que es el que más que ha creado empleos en ocho años Danilo Medina en ocho años se acercó al millón de empleos pero en ocho años entonces de dónde usted va a sacar dígaselo al pueblo dominicano de dónde usted va a sacar un millón de empleos cuando el propio Banco Central una entidad oficial que usted dejó ahí a mi con 20 porque es un hombre capaz ha declarado que todavía a la fecha hay 192 mil empleos perdidos que no han podido recuperarse estamos en elección entonces bueno vamos a ver el pospuesto como dijimos el pasado jueves la elección del Tribunal Superior Electoral esperamos que se resuelva ese tema esta semana pensamos que lo hicieron por el tema del fallecimiento de la madre del expresidente Fernández porque se va a diluir entre las informaciones nuevas ojalá que sea esta semana y ojalá que se escojan jueces capaces realmente imparciales aunque tengan sus compromisos eso no importa ustedes han visto aquí en desafíos como el magistrado Eddie Olivares cuando era miembro de la junta central electoral era buscado por todos por su condición de ser imparcial nadie es apolítico nadie es apolítico todos somos políticos como dijo Aristóteles el hombre es un animal político pero si podemos ser justos si podemos ser imparciales y si podemos ser veraces amigas y amigos este es desafíos desafíos vuelve mañana a la misma hora siete de la noche con Adriano Sánchez Roa y este servidor de ustedes y nuestros colaboradores hasta mañana dominicanos si Dios quiere nos vemos en el próximo